...al otro lado del teléfono, precisamente en Londres, y ya recuperado. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues nada, estupendamente. Aquí a punto de coger el avión para volver a Madrid. Eso está muy bien. Ya está usted recuperado y ya con nuevas fuerzas, ¿no? Totalmente. Don Roberto, usted ha visto el ridículo increíble que ha hecho Pedro Sánchez en Japón, esa famosa reunión del G20, e incluso ha dicho que le compara con un paleto de provincias cuando llega a una gran ciudad, en este caso cuando llega con los grandes líderes mundiales. Esa es la percepción que yo creo que casi toda España la ha tenido, pero ¿por qué ha dicho precisamente lo comparado, ha hecho esta comparación? Bueno, la verdad, vamos a ver, yo diría que la definición más clara de lo del G20 ha sido la actuación de Sánchez, ha sido un paleto en el G20. Primero, le ha intentado, como hace siempre, hacerse fotos con los principales líderes mundiales. Y ha habido una, la que pretendía que le sacaran charlando con Trump, que Trump no le ha hecho ni caso y le ha dicho que dejara de decir gilipolletes y que se sentara. Y ahí han hecho fotos, fotos que han recorrido todo el mundo. Pero eso, con ser eso, pues un descrédito realmente para él, para este presidente de media España, y digo de media España porque él es un presidente realmente de media España y tampoco pretende ser un presidente de toda España. Pero lo grave ha venido después, porque él ha cortejado a Macron y a Merkel, que le han escuchado como si les importara un pimiento lo que él contaba, le han estado engañando respecto a quién iba a mandar en la Comisión Europea, y a cambio de ello le han sacado algo que es un desastre para la agricultura española, que ha sido el acuerdo de Marcosur, que el presidente de gobierno de España apoye el acuerdo con Marcosur, que es un acuerdo de apertura de productos... ...pero fundamentalmente de Brasil y de Argentina, que van a ser un desastre para la economía española. Mire, Jesús, va a buscar a los agricultores entre 4 y 6 mil millones de euros, esta broma de este caballero. Pero es que además, es que además, lo que pretende Alemania con ello, claro, Alemania tiene unas ventajas enormes, igual que la tienen, por otro lado, todas las grandes empresas del IBEX, por ejemplo, el Banco de Santander, que ha aplaudido como loco este acuerdo, porque a ellos les viene fenomenal. Y claro, al Banco de Santander, lo que le pase a la agricultura española es que le trae completamente al país, con tal de conseguir posiciones en estos dos grandes países. Bien, luego después... Ah, bien, perdón, y esto se completa por el hecho de que los alemanes están hasta ahorro de pagar el dinero de la PAC y lo van a ir reduciendo. Y esto, el acuerdo de Marcosur, les va a permitir reducir el dinero que están recibiendo la gente de la PAC. Dinero muy discutible y que, por otro lado, en el pecado llevan su propia penitencia, porque estos tíos que están recibiendo la PAC en un 90% han votado a la izquierda. Así que, bueno, tienen lo que han votado. Y luego ya el colmo de la tomadura de pelo ha sido que le han estado dando cordelillo, y yo no sé si es que se lo ha creído, probablemente sí, el señor Sánchez, con que era importante su opinión respecto a quién iba a mandar en la Comisión Europea. Y claro, él tenía un candidato, un socialista, Timerman, que no tenía ni la más mínima posibilidad. Y bueno, y al final, ¿qué ha pasado? Ha pasado que le han estado dando cordelillo mientras estaban en Japón, y cuando han vuelto a Bruselas le han dicho que de eso nada. Y entonces, ¿quién ha nombrado? A quien se sabía que iban a nombrar. A una íntima amiga de Merkel, Van der Leyen, que va a defender, como siempre, los intereses de Alemania, y a Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que va a defender los intereses de Francia, como presidenta del Banco Central Europeo. Don Roberto, entonces, ¿usted cree que España ha vuelto a Europa con más fuerza que nunca, como dice Pedro Sánchez? Bueno, esto es una tomada de pelo. España está donde ha estado siempre, porque claro, el único puesto que tenemos, o que España, o mejor dicho, que Sánchez ha conseguido, es colocar al señor Borrell de responsable de exteriores. Y el responsable de exteriores en la Unión Europea es que tiene menos fuerza que una gaseosa, porque todos los temas importantes, los temas que se tratan de los temas exteriores europeos, los negocian directamente la señora Merkel y el señor Macron, y en todo caso algún otro presidente de gobierno. ¿Usted se imagina que la señora Merkel va a dejar que el señor Borrell negocie con Trump todo el tema de los aranceles? Para nada, en absoluto. Que, por otro lado, tendría que negociar, defendiendo de nuevo los intereses agrícolas españolas, porque Trump quiere poner tarifas a los productos europeos, no por culpa de España, sino por culpa de Alemania, para defender, porque la Merkel quiere defender al máximo la industria automovilística alemana. Y ese es un poco el problema. Y luego el señor Borrell lo único que podría hacer, que es, bueno, frenar completamente a los independentistas en Europa, ya ha dicho que eso no es cosa suya. Entonces vamos a ver, majete, si no es cosa tuya, ¿de quién narices es? Porque ¿qué vas a hacer? ¿Negociar con Trump? Hombre, por Dios. En fin, una auténtica pena. El único ganador de toda esta historia es, desde luego, el señor Borrell, que con esto tendrá derecho a avión privado, tendrá un sueldo de lujo y luego después una jubilación absolutamente impresionante. Pero eso es todo. A España esto ha sido un desastre, la agricultura un desastre y pronto lo van a saber los de la PAC y luego en España no mandamos absolutamente nada. Porque quien manda es Van der Leyen, que es la amiga íntima de Merkel, y Christine Lagara. Y nada más. Pues nada más y nada menos, don Roberto. Muchísimas gracias por habernos atendido desde Londres. La próxima semana le veremos aquí en El Mundo al Rojo y además el recuperado y con más energía que nunca. Así espero. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, don Roberto. Cuídese mucho. Y amigos...